Por el desierto, en caminos pedregosos, bajo un sol abrasador, con lluvias torrenciales, durmiendo en ocasiones poco y mal. Recompensa, la satisfacción de ayudar a los demás. Todo lo que estaba en falta allí se recomezaba cada día. María sabe bien de lo que habla. Participó el año pasado en este programa de cooperación y agarró a Marruecos. Compañerismo, saber trabajar en equipo, solidaridad, volviar a ser una persona mucho más humana. Yo creo que esos son valores que no los puedes adquirir de otra manera. Mauritania, Senegal, Suráfrica, Mali, Camerún. Otras culturas, otros países, otras realidades. Es una bofetada de realidad. Se enfrentan a ese próximo paso, que es la universidad, la formación técnica, de otra manera. Una experiencia única para añadir en el currículum que más importa, el de la vida. Gente que quiere aprender, gente que es curiosa, gente que es emprendedora, gente que su ansia es ayudar a los demás. Bueno, pues eso se potencia muchísimo más como un catalizador a través del viaje. Una expedición también, al interior de uno mismo. Le preguntamos si de aquel viaje volvió una María distinta. Pregúntase a la mamá. El que quiera vivir la experiencia, que se apunte. Todo el que se apunte, viene. Hasta el 31 de mayo de tiempo. Un viaje para volver con una mochila cargada de abrazos. Un viaje para volver con una mochila cargada de abrazos. Un viaje para volver con una mochila cargada de abrazos.